Hola chicos, aquí está Pastor Glenn nuevamente con ustedes hoy día. ¿Cómo les va? Pues yo también aquí estoy estudiando mucho y pues preparando para las prédicas y haciendo mi trabajo aquí en la oficina. Pero estaba pensando yo mucho en ustedes y yo dije, wow, en algo que estaba leyendo yo, pues le quería compartir con ustedes. Aún en la Biblia hay muchas historias que yo siento que son muy interesantes, pero no solo son historias solo para contarlos o como que si fueran cuentos. Son historias que realmente pasó o parábolas que tiene un sentido. Es una historia que tiene sentido y una aplicación que se puede hacer a la persona. Y una de las historias o parábolas que Jesús contó, que yo les quiero contar hoy día, se encuentra en Mateo capítulo 7, más o menos el versículo 24 pienso. Y ahí es donde está hablando de dos personas. Una persona que es prudente o sabio y una persona que es insensato. Es una persona que no da atención a las cosas que uno debe de poner que son importantes. Queremos hablar un poco qué es lo que Jesús contó de esas dos personas. Bueno, rápidamente, en la historia, en la parábola, está diciendo Dios o Jesús que el prudente construyó su casa sobre la roca, por encima de la roca. Ahí es donde es donde es un buen fundamento, donde no hay movimiento, donde la casa sí está fija. Calle, calle la lluvia, ahí están los vientos, de repente los deluvios y wow, ahí está creciendo el agua. Pero la casa sobre la roca todavía se mantiene bien estable, bien fija. El insensato era un poco diferente porque él construyó su casa sobre la rena. ¿Y cuántos de ustedes han ido a la playa y han parado allí donde vienen las olas? Y cuando uno se queda parado, se escarba la arena por debajo, ¿verdad? Y de repente los pies se están enterrando. Bueno, así fue el caso con esta casa del insensato. No, él construyó su casa rápidamente, qué bonito, ahí estaba la playa, vino la lluvia, vino los vientos, ahí subía el agua y de repente, ¿qué pasó con la casa? Se cayó, se cayó. ¿Eso qué tiene que hacer con nosotros? Tiene mucho que hacer. ¿Sabe qué? Aquí también tengo una historia de unos pajaritos. Y estos pajaritos son más o menos semejantes a esta parábola que contó Jesús. Y vamos a nombrar a los pajaritos. Uno que tiene la gorrita, le vamos a llamar a ella Doña Luja. Ella era muy lujosa. Entonces Doña Luja, pues allí con su sombrerito y que hay con su bolsa, estaba paseando y de repente se encontró con otro pajarito, con una señora que se llamaba Doña Francisca. Hola Doña Francisca, ¿cómo le va? Pues muy bien Doña Luja, ¿y usted cómo le va? Ah, pues aquí ya pensando que tengo que de repente construir el nido de este año y no tengo ganas mucho en hacerlo. Doña Francisca dijo a lo contrario. Ah, no Doña Luja, eso es algo que a mí me interesa mucho. Me encanta mucho de construir los nidos y yo ya estoy lista para construir mi nido y ya poner mis huevos y de repente mis pequeñitos. Ay, Doña Francisca dijo Doña Luja, bueno, yo ya sé que ya se acerca el tiempo de hacer esto. Vamos a ver, ¿tú dónde vas a construir tu nido para que no nos quedamos muy juntos si estamos peleando para el área donde estamos construyendo nuestros nidos? Doña Francisca dijo, ¿sabe qué? Yo voy a construir mi nido en este palo de pino. Doña Luja dijo, bueno, el árbol de manzana me encanta mucho. Ahí es donde yo voy a construir mi nido. Bueno, de repente llegó el tiempo donde se fueron sus diferentes áreas y Doña Luja, bueno, pues ahí más o menos estaba quejándose. Ay, es que no quiero hacer este trabajo. Cuesta mucho de buscar buena materia. Lleva mucho tiempo, mucho trabajo duro. Y mientras que estaba volando Doña Luja, de repente, ahí cerca de unos botes de basura, encontró algo que le pareció mucho. Se acercó al bote de basura y allí vio unos pañales de papel. Ay, qué suave estos papeles, este pañuelo. Yo siento que esto haría un buen nido y también bien suave este nido. Agarró los pañuelos y los metió en la boca y se fue volando para construir su nido. Ella construyendo, pero tan rápido que lo hizo, cuando de repente ya terminó, bien rapidito, terminó su nido Doña Luja. Doña Luja ya tenía tiempo donde, y ahora qué voy a hacer. Mi nido ya está hecho. Yo voy a ver qué está pasando con Doña Francisca. Pues fue volando y de repente la encontró a Doña Francisca con unos palitos ahí en el pico y dijo, Doña Francisca, ¿cómo le va? Pues, dijo Doña Francisca, Doña Luja, ¿tú ya terminaste con tu nido? Sí, yo ya terminé. Todo ya suave. Suave. ¿Cómo puede ser? Dijo Doña Francisca, es que esto lleva mucho tiempo. Pero Doña Luja dijo, no, ¿quieres ver mi nido para que tú puedes ver que yo ya terminé? Pues Doña Francisca, aunque estaba apresurada y necesitaba de terminar su nido, dijo, sí, un momentito, vamos a ir a ver tu nido. Se fueron volando los dos al gran palo de manzana y ahí Doña Luja dijo, ahí está mi nido, Doña Francisca, mire, tócalo, está bien suave el nido, ¿cómo te parece? Doña Francisca dijo, sí, sí, se parece suave, y wow, tan rápido que lo construiste, tal vez me conviene de ver qué material estás usando. Pero al momento que Doña Francisca se movía, también el nido se movía y pues ella pensando dijo, este nido no es muy estable. Venga, dice Doña Luja, venga, yo te voy a mostrar dónde está esta materia que yo usé. Hay que sobró unos pañuelos de papel, también tú puedes agarrar unos pañuelos y llévatelo para ir a construir tu nido. Pues, no, dijo Doña Francisca, ¿sabe qué? Aunque es muy suave, aunque, uh, tiene un olor rico, no, ¿sabe qué? Tal vez que no, gracias, pero no gracias. Doña Luja se fue volando. Esa, esa mujer tan ingrata que no le, no aprecia que yo le estoy ayudando para, para construir su nido. Bueno, y ella se fue con otros pájaros y Doña Luja estaba chismeando con nosotros. Entonces, esa Doña Francisca, no sé qué le pasa, yo le quería ayudar, le mostré material que podría usar para su nido y no lo apreció, no lo aprovechó. Pasaron un día, dos días, ya llegó el tiempo donde los pajaritos se sentaban en su nido, ya para poner sus huevos y mantenerlos bien calentitos. Pues, ahí Doña Luja dijo, ah, ay, qué rico se siente aquel nido, yo pienso que esto sí va a ser bonito. Y ella se sentó sobre su nido y, pues, ahí puso sus huevos, los mantenió, los mantuvo bien calentitos, los movía un poquito, pero ahí estaba Doña Luja, ahí bien satisfecha con su nido. Una noche empezó a llover y, ay, Doña Luja dijo, ay, no me gustan los aguaceros, las lluvias así no me gustan. Y ella, pues, se acomodaba un poco y, mientras que se movía, uff, se sentía un poco suave el suelo de su nido y dijo, no sé, esto no se siente bien. Y, pues, ahí estaba la tormenta, los vientos y el nido se movía y, pobre Doña Luja, procurando de mantener el nido así seco con sus alas, no pudo. El pañuelo de papel, por ser mojado, se rompió y sus huevitos que tenía allí bien guardaditos se le cayó y se quebraron. Pobre Doña Luja, dijo, eso no me gusta nada. Yo debería de construirlo así como debía de construir mi nido. Pero por querer apresurarme, ya estoy pagando el precio. Pobre Doña Luja, ya perdió y no tenía nada después de la tormenta. Doña Francisca, pues, ella, ahí estaba sentada en su nido, bien tranquila. Y ella dijo, gracias a Dios por el agua, gracias a Dios por cuidarme. Y, pues, ahí estaba cuidando su nido, todo estaba bien, todo todavía estaba calentito, todo estaba fijo, no se movía mucho el nido. Y ahí estaba contenta Doña Francisca, mientras Doña Luja ya perdió todo. Niños, esta historia habla mucho de nuestras vidas. Cuando nosotros construimos nuestras vidas sobre las drogas, sobre las cosas del mundo, cuando nosotros estamos buscando otras cosas, eso representa la arena. Pero cuando nosotros construimos nuestras vidas sobre la roca, cual es Cristo, cual es Dios, ahí es donde el fundamento está fuerte y es para la eternidad. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Lo estás construyendo así como Doña Luja, con el pañuelo de papel que cuando se mojó, se rompió y ya no había, como el insensato que construyó su casa sobre la arena y ahí se escarbó la arena y se cayó la casa. Así también va a pasar la vida que no está construida sobre la roca, quien es Cristo, quien es Dios, quien es firme, quien nos puede ayudar y nos puede dar la vida eterna. Niños, si no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, yo les invito ahorita para pedir perdón de sus pecados. Y invitarle al Señor Jesucristo a su vida, construye su vida sobre la roca y ahí puedes confiar que Dios te va a cuidar para la eternidad. Ore conmigo, por favor. Señor amado, doy gracias por los chicos que me están escuchando ahorita en este momento. Espero, Señor, que ellos sean prudentes así como Doña Francisca y no que sean insensatos como Doña Luja. Señor, ayúdanos de construir nuestras vidas sobre la roca. Cuál es el Señor Jesucristo, cuál es la palabra de Dios, cuáles son las promesas de Dios. Ayúdanos, oh Señor, para vivir para ti. Ayuda a ese chico o chica que todavía no conoce de Dios. Ayúdales, Señor, que ellos toman la decisión ahorita y decir, sí, Señor, yo quiero ser prudente. Yo quiero construir mi vida sobre la roca, la cual es Cristo. Ayúdales, Señor, a esa persona en este momento. Y con esto, Señor, te daremos la honra y la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, chicos. Y ojalá que pronto vuelvo con ustedes y que Dios les bendiga grandemente. Adiós. Chao.